Nos encontramos aquí en el Archivo Nacional de la Administración. Hemos venido junto al curso de Introducción a la Historia de la Universidad Abierta Recoleta a conocer los fondos de este archivo. Nos recibió su bibliotecario a cargo, el señor José Fernández, y hemos explorado algunos fondos documentales para darnos cuenta del valor de la historia, del patrimonio, de la documentación que aquí se conserva y también tener conciencia de lo importante que es conservar el patrimonio, ponerlo en valor y cultivar y reflexionar sobre la memoria histórica como un trabajo de permanente construcción.